Me mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón que abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hay al instante en que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición hay al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Qué bendición hay al instante en que se fue la luz Llegaste tú Gracias por ver el video.